Música 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 Un matrimonio africano El clavo de un español Que le daba muy maldado Y a su negra le pegó Y en tu país Se rebe de mi botón Y como venganza por su amor Y hace su tera veja No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Hoy en tu país no le pegue a la negra 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 Y me muero por tenerte Hoy soy cerca Muy cerca de ti No separarme de ti Es que eres mi existencia Mi sentir Eres mi lugar Eres mi sol Eres mi noche No le pegue a la negra No le pegue a la negra Y me muero por tenerte No le pegue a la negra Amame otra vez